Hola, esta película es así, son seis historias, hay cuatro que empiezan y no termina, terminan en la mitad, son cuatro comienzos. Después hay una que empieza y termina, y después hay otra que empieza en la mitad y termina todo el film. La película se llama La Flor, y las seis historias no tienen otra conexión entre sí que sus cuatro actrices, que trabajan en todas las historias, haciendo personajes diferentes. Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa. La película está hecha con ellas, y en algún punto es sobre ellas. La estoy haciendo hace cinco años, y va por acá. Bueno, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Acá estamos en un nuevo programa, un nuevo podcast. Yo diría que este es el programa más especial que hemos tenido hasta la fecha, porque hoy estoy acompañado por una persona que, como muchos de ustedes deben saber, admiro mucho. Decir que para mí es uno de los mejores directores de cines de Argentina es una obviedad. A mí me gustaría decir que es uno de los mejores directores de cine del mundo, pero sé que no te gusta que te tiren flores y menos en la cara, entonces no lo voy a decir. No, no, me gusta que me tiren flores, un poco me gusta, y además depende de las flores, uno de los mejores de Argentina, bueno. Y pero sí, de Argentina, tampoco es bien claro. Eso quiero creer que sí, eso quiero creer que sí, mínimamente, pongamos Sudamérica, si querés, o Hemisferio Sur. Uno de los mejores directores. En el año 2002 estrenó su película Balnearios, en el 2008 Historias Extraordinarias, y ahora, 10 años después, presentó en el Bafisi su más reciente película, Se llama La Flor, y no solo la presentó, sino que ganaste en el Bafisi también. Ganamos el Bafisi. Sí, viste, hay como una, eso es importante decirlo, hay todo un debate en mi grupo que se llama El Pampero, en torno del uso de la primera persona del singular, del plural, ganamos. Ganamos, claro, más ustedes que son como una productora muy particular. Claro, claro, hay algo que es, que resulta, hay como un límite, uno no quiere ser pesado y andar corrigiendo a todo el mundo, no sé qué, no, 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 pero al mismo tiempo hay algo muy ajeno en decir que yo gané, porque digo, no gané, yo ganó la película, y después ganaron las chicas, y después creo que incluso el mejor director lo ganó otro en la competencia, con lo cual... Bueno, pero ustedes llegaron el premio más importante, digamos, mejor película internacional de la Fisi es como El Premio. Yo soy el director, es una cosa, pero vos fijate que es interesante, porque vos tenés que pensar una cosa, nosotros efectivamente somos un grupo, un grupo de cuatro personas, llamado El Pampero, pero además ese grupo se extiende a otro montón de personas, y en el caso de La Flor hay muchísima gente que lo hizo, y sobre todo las cuatro actrices principales, y después todos los otros actores, bueno, es verdaderamente un conjunto de gente que a lo largo de diez años fue muchísimo. Entonces, es un poco violento, me parece a mí, es una violencia que está muy naturalizada, pero es un poco violento la idea de que, en definitiva, el que ganó fui yo, que la película es mía, entendés que yo hable de la película en primera persona, en singular, como si la película y yo fuéramos una cosa. O sea, en algunas películas eso está naturalizado, y entonces va el tipo, y dice, en la manera en que trabajamos nosotros, vos no sabés cuán raro es que se lo conjugue así. No es como una especie de modal, como decir, bueno, son este equipo maravilloso, no, 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 es algo que verdaderamente tiene que ver con eso, y por ejemplo, en el caso de Agustín Mendirar, que es un miembro, digamos, miembro de uno de nosotros cuatro en El Pampero, pero que no dirige películas, o no las dirigió todavía, es especialmente particular eso, porque si no es como, bueno, él no tiene su película, y al mismo tiempo todas son sus películas. Entonces, es importante decir esto. Diferenciar, claro. Claro, decir, ganaste, bueno, ganó la película. Ganaron. Sí. ¿Están contentos por haber ganado? Yo creo que sí, creo que sí, obviamente. En principio, porque el Bafisi es importante para nosotros. Yo, por ejemplo, todas las películas dirigidas por mí se dieron ahí. Baniarios también, mirá. Baniarios también, claro, claro, Baniarios se dio ahí, en una competencia que antes se llamaba Lo Nuevo de lo Nuevo, y sí, 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 después hicimos otro montón de películas, siempre pensando en el Bafisi. Para mí, solo la película de Laura y mi hermana, que se llama La Mujer de los Perros, esa se estrenó por primera vez en Rotterdam. Después, todas las demás fueron directamente al Bafisi. Y, bueno, qué sé yo, es un festival al cual uno conoce mucho, ¿viste? Es importante conocer un festival, o es un festival en el cual nos movemos medio como... Ustedes casi todos los años están presentando algo. Si vos no presentás algo, Agustín capaz presenta, Laura... Alejo, Laura, o si no, películas que no son hechas estrictamente por nosotros, sino que son hechas, pero apoyadas, o de gente amiga. Sí, 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 sí. Tenemos una relación muy amplia y muy lejana, ¿viste?, con el festival desde el principio. Yo, Alejo y yo empezamos a trabajar en el festival en el año 2000, no, 2001, cuando hacíamos un noticiero del festival que era particularmente divertido, no sé, unas cosas que se pasaban antes de las películas, contratados por un director del festival en esa época, que es un señor que ahora se dedica a las redes sociales. Sergio Wolf. No, Quintín. Ah, Quintín, claro. Una persona que en una época era crítico de cine y ahora es usuario de la red Twitter. Twitter, es un tuitero, sí. Sí, sí, es un tipo que te usa Twitter. Claro. Hace un rato mencionaste algo, Mariano, que me resulta muy interesante, aparte de estar relacionado al tema este de acerca de quién es realmente la película, que no es solo tuya, es mucha más gente, que es el tema de las chicas y, pero, los 10 años. O sea, Ser la Flor fue una película que llevó mucho tiempo. 10 años filmando. Mucho, mucho, mucho. Y me lo puedo imaginar, capaz... Mucho menos, 9, a ver, 9 años, 9. Usted ni viene a estar en las historias... Te puedo decir, pero las fechas son muy claras. Se empezó a filmar el 5 de septiembre del 2009. 5 de septiembre del 2009 se empezó a filmar en una... en las afueras de la ciudad de San Juan, en una escena que no forma parte ahora de la película, la película La Flor. Y se terminó de filmar una vez que yo no estaba, que se filmaron las pequeñas filminas de intertítulo del último episodio. Y antes de eso, lo último que yo filmé fue el momento en el cual, al final de la última, yo me voy en un auto... El último prólogo, digamos. El último prólogo. Que tiende a epílogo ya. Que tiende a epílogo. Pero eso fue lo último y eso debe haber sido 10... Supamente como si te dijera el 30 de marzo o una cosa así, del 2018. O sea, son en realidad casi ni 9 años. Un montón. Un montón. Más teniendo en cuenta que capaz el tiempo promedio que dura un rodaje de una película de Chacán Argentina son 2, 3 meses. Capaz un poquito más o menos, digamos. Pero va por ahí. Industrial, 2 meses. 2 meses, claro. ¿Ocho semanas? Ocho semanas. Acá estamos hablando de 9, 10 años. Y yo, a ver, me puedo llegar a imaginar a vos como director, a Agustín que es el DF, a una productora como es Laura, a los técnicos o a la gente que está, digamos, del otro lado de la cámara. Pero las actrices. 10 años. ¿Cómo? O sea, es... La Flor es una película que es muy particular por muchísimas cosas, muy especial por muchas cosas, pero tiene una entrega de parte de las actrices que se entregaron el proyecto de una forma... No podían dar más, ¿entendés? A veces es como... ¿Vos eso te das cuenta de eso? No podían dar más, dejarme pensar... No, bueno, claro. Este... Fue una entrega total, durante 10 años. ¿Cómo fue trabajar con ella durante 10 años? Fue una entrega mutua. Nosotros también nos entregamos. Fue como nos entregamos mutuamente los unos a los otros. Pero sí. Pero en imaginario, yo me puedo imaginar más a ustedes que a unos actores o unas actrices durante 10 años en un proyecto. Me siento como fantástico. Sí. Mirá, hay algo que es importante decir y que es que la... Que era muy lindo hacerla. Eso es algo que me parece importante señalar. Porque se habla de la épica, se habla de la gesta, ¿viste? Aparecen todas esas palabras. Y lo cierto es que filmar La Flor fue muy bueno para todo el mundo. Muy divertido para todo el mundo. Es decir, para todos nosotros era una cosa de un extremo placer. Era como... Además vos pensás que lo que se vuelve cansador a veces en los rodajes es el hecho de irse mucho tiempo, de estar mucho tiempo afuera, de estar en esa especie de microcélula que todo el mundo habla y que todo el mundo comenta que es extraordinaria, pero a la vez puede ser cansadora. Bueno, acá no. Acá uno se iba. Al principio nos íbamos... La más larga de todas debe haber sido la primera de las cosas que se filmó en San Juan en dos tandas y que de pronto ahí sí nos íbamos diez días. Y eso estuvo bueno porque se inventó una manera de filmar y un equipo y todo. Pero después eran... En la parte tres eran como pequeños viajes, pequeñas salidas que de pronto duraban dos o tres días o incluso algunas un día. Entonces eran casi como planes de aventura, viste, como dice, éramos day trippers, como en la canción de los Beatles, ¿entendés? Como por el día íbamos y hacíamos como una serie de disparates y volvíamos... Era muy grato. Muy celebratorio también, un acto celebratorio. Exactamente, era muy celebratorio, todos nos llevábamos muy bien, las chicas son muy divertidas, son compañeras excelentes de viaje, son gente con la cual uno lo pasa muy bien. Bueno, una era mi novia, prácticamente desde el inicio del rodaje, todas las demás íntimas amigas, muy amigas entre sí. Y entonces, nada, no, no... Es raro pensar en cómo aguantaron. Era lo mejor que nos podía pasar, firmar La Flor, me parece, ¿entendés? Y cuando alguno tuvo que hacer otra película, tanto ellas, cuanto nosotros, todos, viste, era famoso. Se acomodaban, claro. Sí, no, no, pero lo que te quiero decir es otra cosa y sin hablar mal de las otras películas que todos hicieron en el camino. Pero había algo de extrañar La Flor, ¿entendés? De que cada vez que uno iba hacia otra película, yo, por ejemplo, filmé otras cosas también, incluso filmé cosas por laburo y todo, cuando volvía La Flor era decir, uy, cómo extrañaba La Flor, qué grato, qué lindo que es filmar La Flor. Y me parece que a las chicas les pasaba lo mismo. ¿Entendés? Que era la diferencia entre hacer una película efectivamente de otro y hacer una película que es de uno. Más de yo así, me parece que era. Entonces había algo que se extendió en el tiempo y que yo siento que se podría seguir extendiendo en el tiempo, ¿entendés? O sea, si alguien viniera y dijera, bueno, hagan otra película así, a nadie le molestaría seguir filmando de esa manera. ¿Volverías a hacer otra película que tarde 10 años capaz de filmarse? Mirá, la verdad es que vos tenés que pensar una cosa. Me parece que hay dos tipos de personas que hacen cine. Están los que prefieren las películas terminadas y están los que prefieren las películas sin terminar. ¿Entendés? Hay gente a la cual lo que más le gusta es el estreno, que sueña con el estreno, sueña con ir a festivales, mostrar, hablar de la película y todo eso. En el caso de La Flor ahora, a todo el mundo, la verdad es que a todo el mundo le pareció bien, fue muy buena la acogida que tuvo, fue muy buena la recepción, muy generosa, la gente se entregó, digo, salvo a algunos tipos que no la vieron y que putean por las 14 horas. La mayoría de los que sí fueron... ¿Los tapó el agua igual a eso? Sí, qué sé yo, todo bien, pero en general la gente tuvo, hubo como una especie de buena relación. Sí, sí, una buena onda, había una cosa copada. Había muy buena onda, a las 14 horas funcionaron, no fueron como una cosa pesada, que la gente decía, uy, qué choclo, sino que al revés, era como una especie de camping. Bueno, eso pasó. Pero más allá de eso, y que está siendo evidentemente muy disfrutable, a mí lo que me gusta es hacer las películas. O sea, no tengo ningún interés en terminarlas. Tiendo a sufrir cuando se termina, ¿entendés? ¿Te deprimiste cuando se terminó? No, todavía no. ¿Estás en eso? Hace muy poco. No, bueno, estoy ahí, qué sé yo. No, todavía no. Y a la vez ahí quedan cosas. Pero bueno, no tentemos al diablo. Pero además tomo unos remedios para no deprimirme. Claro. También hay que decirlo. Pero la cosa... Como cualquier persona que vive en una gran ciudad, casi todo uno. Por ahí uno más. Uno más que otro. Como ese que toman todos y uno, uno, uno por las dudas. Pero bueno. Medio más. Es cierto que... Uno, uno. Uno entero más. Uno, uno, uno. A la mañana o a la noche. A los dos juntos a la noche también. Oíme. Y entonces, la cosa es, el hecho de hacer la película, el hecho de fabricarla, de estar en esa especie de cosa, cuando se extiende, cuando no se convierte en algo que te demanda la totalidad del tiempo, para mí, ya lo dije alguna vez, es el modo de vida que yo no tengo ningún motivo. Digo, la verdad es que estoy pensando y diseñando en estos días motivos para seguir viviendo de una manera parecida a esa, sin que sea la flor. Pero digo, el tipo de vida que la flor requería, que era andar en auto con los amigos, filmando por ahí, a veces con las chicas y todo eso, es lo que yo hago, ¿no? Ya ni siquiera es la flor. Claro, en uno de los episodios, igual la película es, digamos, inespoiliable, ¿no? Si uno quiere, yo quiero contar a alguien de qué se trata, me meto en una que no puedo salir. Ninguna cosa. Ay, cuando la película vuelve... No contaría. Hay una que no contaría. Sí, viste, ¿te acordás del momento final del acto, de la parte 3? El momento final de cuando se va al primer intervalo, que hay una cosa rara, digamos. Una cosa rara, un tipo mira y hay algo raro, iba de un árbol. Eso no lo voy a meter. No, yo no me voy a meter con cosas específicas de lo que pasa en la película. No, no me voy a meter con cosas, detalles desde el plot, digamos. No sé cómo es el costo. Lo que yo quería preguntar es, ¿hay un momento de la película, en uno de estos episodios, digamos, donde la película vuelve sobre sí misma y se mete? Cuando ustedes van a filmar, que van todos en un auto, ¿es más o menos así? ¿Es como ese grupo de gente, un grupo chiquito, que capaz son cinco tipos? Es y no es. Bueno, no, claro. En líneas generales, sí. En líneas generales va por ahí. El esquema, el tamaño de producción, de la gente laburando. Bueno, está un poco trabajado hacia el clown, ¿verdad? Hacia el clown, claro. Pero sí, sí, sí. Está un poco exagerado. La cámara es una especie de cámara así, pocket. Y por ahí el director grita. Bueno, hay veces que sí y que no. Pero sí, sí, es exactamente así. Por ahí incluso a veces el sonidista no va. En esa película el sonidista no tiene nada que hacer. Y no, claro. Está ahí grabando el sonido de los árboles. El sonidista a veces viene, a veces no. Sobre todo cuando se trata de ese sonidista que todo el mundo prefiere que no venga. Pero bueno, cuando a veces tiene que venir, bueno, ahí está. Sí, sí, no, así filmamos nosotros. Bueno, salvo que sean cosas que requieran, por ejemplo, si hay más actores, de pronto viene más gente. Porque hay que llevar a los actores en distintos... Todo depende de la cantidad de autos que hagan falta. Porque a veces, ¿viste? Para llevar a los actores hace falta más gente llevando más gente en un auto. Entonces el que viene con el auto también hace otras cosas, etc. Y después están las cosas de arte. Cuando hay mucha escenografía, por ejemplo, no lo spoileemos, pero bueno, hay escenas que vos habrás visto que están hechas, digamos, con gran desconstrucciones. Claro, claro, claro. Que suceden, por ejemplo, hay una escena que sucede en el muro de Berlín. Que no existe más, digamos. Y entonces ahí sí, había más gente. Había que construir el muro de Berlín, claro. Sí, sí, sí. Entonces ahí había más gente, había que poner las cosas. Bueno, ahí de pronto sí se juntan 20 personas. Pero en general cuando se va por la ruta, sí. Sí, es gente que cabe en uno o dos autos. En el peor de los casos, tres autos. Claro. No se piensa así, vos te reís. No es broma, es que lo pensamos. Lo pensamos así. Bueno, cuántos autos son. Claro, cuántos autos son, sí. Es el doble de plata. Vos pensás, llevar un auto o dos autos es el doble de presupuesto. Llevar un auto, bueno, está bien. Uno va, pone. Pero... Y el perro también, viste, que ahora el pobre está un poco viejo y no viene más. Pero en general convenía que fuese en el auto. Había un perro en el auto. En el auto hay gente que no le gusta. Qué lindo ese perro. Sí, sí, divino. Buen perro, Héctor. Hermoso. ¿De quién es el perro? Mío, mío, cacho. Es tu perro. Sí, claro. Impresionante. Pero ahora está viejito, ya no actúa así. Ya no actúa. Vos habrás advertido que en el último viaje de la estación de servicio no vino ya. Ya no estaba ahí. Claro. Entonces ahí, porque está viejo, ciego, sordo. Pero antes era prodigio, perro prodigio. Prodigio que hacía, uno le decía, bueno, a ver, ponete acá, ahora tenés que hacer tal cosa. Y él lo hacía. No, no, era un perro cinematográfico. Y nunca lo pusiste en publicidades, en cosas por afuera. Sí, en alguna publicidad estuvo, mirá. Sí, en alguna publicidad estuvo. En alguna, no me acuerdo de qué, pero estaba. La gente está viendo esto en vivo en este momento. John, te voy a pedir dos cosas. Una, Mariano se dejó el vaso de agua ahí arriba. Pero qué gente está viendo. No hay gente viendo ahí. No hay que llamar, hay saluditos. No, dejan comentarios en el chat. ¿En serio? Si hay alguna pregunta. ¿En serio? No, deben ser medio cancerígenos los comentarios. Deben ser, mandame un saludo, lo de ese video, sí. Ah, ah, ah. Del tatuaje, esperando el tatuaje, bla, bla, bla. Eso, pasale el agua. Tienes que hacer cargo de que ese tatuaje te convirtió a vos en un mito. Entre nosotros es un mito. El otro día, al lado mío había uno que tenía tatuajes. Bueno, eso te iba a contar, Mariano. Yo vi la película en el Bafisi completa dos veces. O sea, me vi la primera vez que la pasaron los tres días consecutivos y la última. En la primera había mucha gente del Pampero en la sala. Eran muchos de ustedes, ¿no? Jugando ahí de local. Y estaban todos con el tema del tatuaje. Y me convidaban petacas y hubo buena onda. Era imposible, ¿no? Claro. Yo me senté al lado de un muchacho que me contó que era el hijo del Cata. Mirá vos cómo son las cosas. ¿Martín Mauregui? Claro. Claro, sí me dijo que había estado con él. Una linda charla tuvimos con él. Aparte, bueno, la historia del Cata, que falleció luego de... Falleció. No se brinda con agua. Sí. Está dedicada a la segunda... Uno de los momentos más divertidos. El del Cata me parece que es uno de los momentos más divertidos a nivel comedia que hay en la película. Muy bueno. Es irreemplazable el Cata. El Cata, irreemplazable. Bueno, el Cata es un veterano. Fíjate, en la película también hay muchos que son veteranos de historias extraordinarias, que fue otra gran gesta, por decirlo de alguna manera. Y ahí hay muchos veteranos. Prácticamente casi todos los viejos veteranos de historias extraordinarias están en La Flor. Algunos no, de pronto, pero la gran mayoría de los que en su momento estuvieron en historias extraordinarias fueron de alguna manera homenajeados en La Flor. Bueno, Marazzi está en dos episodios. Marazzi es el actor que va... Es el que hace el científico en la parte 3. El científico es a quien se secuestra. Y después es el actor que va en el equipo, en la parte que se reconstruye. Claro. Que no tiene un actor medio inexplicable, ¿no? Pero, bueno, bueno, están todos. Es como una especie también de reunión de vieja... De viejos carcamanes que vuelven a... Claro, de hecho una de las chicas... Space Cowboys. Una de las chicas que ya estaba actuando en historias extraordinarias es que hacía de las hermanas. Elisa. No, bueno. Elisa, ¿quién es? No, no, no. La que hacía de las hermanas era Chaud, que hacía... Que ahora hace como de una especie de loca, ninfona, una especie de pequeño papel. Y la otra era Lola Arias, que ganadora, la mejor directora en el Bafisi. No, no, no. Las chicas, una... Solo Elisa hacía un pequeño papel en historias extraordinarias en una escena que curaba a un perro. Ah. Pero después no, ninguna. No, no las conocía yo. Mirá. No las conocía. O las estaba empezando a conocer y todo, pero no, no, no. Ninguna. El primer, digamos, la primera charla que vos tenés con ellas puede ser que sea cuando vos dibujás esto por primera vez. ¿La primera vez que hablo con las chicas? No, digo, de la película. Que vos le planteaste algo así como... Nosotros ya éramos muy amigos. O sea, nosotros ya nos conocíamos mucho, teníamos mucha relación, incluso bastante épica, ya que si a eso vamos. O sea, había... O sea, yo las conocí a las chicas cuando fui a ver la primera, la segunda de sus obras, que se llamaba Neblina, que ahora están revisitando acá a pocas cuadras en el Zoológico de Buenos Aires, en la sala de Sarmiento, del Complejo Teatral San Martín. Y entonces había visto Neblina, fuimos con Agustín a ver Neblina, porque Héctor Díaz, que era un actor que nosotros admirábamos enormemente, era la obra de Héctor. Y entonces vamos y de pronto yo veo eso y digo... Era también la época de cierta fascinación nuestra con el teatro independiente. Y era el momento en el cual se empezó a dar esa fusión entre el teatro independiente y el cine independiente, que ahora es tan común, viste, ahora prácticamente... Muchos actores del teatro independiente también están en el cine, pero capaz en esa época no era... No, no, eso empezó... El primero que empezó a hacer eso fue Lerman, que conocía gente por su mujer y todo eso, conocía gente del teatro independiente, que metió en su segunda película como una especie de seleccionado de gente del cine independiente. Después hubo una película que se llamó A Propósito de Buenos Aires, que hicieron los pibes de la FUC, y donde también aparecían un montón y todo eso. Pero la primera película en donde yo siento que los grandes actores del teatro independiente actuaron, fueron, fueron a actuar, participó y se dijo, bueno, aquí vamos a... Fue historia extraordinaria, yo creo que ahí hubo una especie de cosa donde todo el mundo se fijó y se empezó a decir y al mismo tiempo nosotros declaramos, bueno, esta es una película que pretende la alianza. Y en ese sentido La Flor fue casi como el matrimonio, ¿no? Era como la piel de lava, que era un grupo todavía no demasiado conocido, pero que era de viejas guerreras del teatro independiente, en muchos casos muchas... Salvo Pili, creo que... Igual eran muy jóvenes, o sea, viejas guerreras, pero eran muy jovencitas. Pero tenían una experiencia enorme en teatro. Una trayectoria, claro. Sí, tenían muchas batallas. Nosotros también éramos relativamente jóvenes, y también éramos como jóvenes, pero a la vez teníamos mucho camino recorrido. Y habían estado, sobre todo, muchas de Elisa, Vale, Laura... Habían estado en Bizarra, que fue como el gran... Una de las grandes aventuras del teatro independiente del comienzo de la década, ¿viste? O sea, la Bizarra de Rafael Espreger, porque durante mucho tiempo... Que fue como una especie de serie, que se daba todas las semanas, y bueno... Eso, yo que no vi Bizarra, las dos cosas que no vi fueron sumo y Bizarra, se cortó. Ahí está, fíjate las cámaras, John, pero igual no pasa nada. La transmisión sigue. Sigue. Bizarra y sumo son las dos cosas que yo no vi. Bueno, ellas venían de actuar en Bizarra, Bizarra fue... Era como una especie de cosa. Yo, sin haber visto Bizarra, pensaba, bueno, esto tiene que ser un poco como Bizarra. La historia es extraordinaria, se tiene que parecer a eso. Digo, la manera en que Spreggenburg influyó sobre mí fue incluso antes de haber visto sus obras. La mera existencia de sus obras ya me influyó. Después cuando vi la estupidez y todo eso. Entonces venía de mucha admiración. Y en un momento pensábamos en hacer... Héctor vino a decir, bueno, quiero que hagan una versión cinematográfica de Neblina. Y yo le dije que sí, para poder estar con las chicas, como quien se sube a un... Para hacer algo, claro, empezar a trabajar y conocer realmente. Para verlas, para conocer a las pibas, viste. Incluso también, no te voy a negar que en un primer momento había una intención romántica, ¿no? Decir, bueno, claro, como no, yo me había enamorado un poco en esa... Hay un momento de la película que habla un poco de eso, creo, ¿no? No vamos a decir cuál, pero hay un momento de... Yo le diría toda la película, toda. Toda la película, pero hay uno que es muy claro, el de... Casanova. El de Casanova, claro. Bueno, sí, está bien, puede ser, pero toda la película habla de eso. Yo me había enamorado un poco, era una especie de cosa que sí tenía que ver con el enamoramiento en términos metafóricos y después también en términos no tan metafóricos. Y entonces, si bien yo tengo mi novia y las chicas tienen sus novios y todo, y por supuesto eso está fuera de cualquier tipo de discusión y no conviene hacer bromas con eso porque ya se hicieron durante mucho tiempo. Y ahora ya está todo... Para mí inicialmente era un material de una enorme confusión. Yo estaba enamorado de las cuatro, sin duda alguna. Entonces, de la manera más desafiada que se puede imaginar. Sí, una cosa más pura capaz. No, 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 no. ¿Qué podés decir por el tipo de artés? No, claro, claro. No, no, no. Una especie de... Bueno, un poco como Casanova. Un poco como Casanova. Y bueno, y el resultado de ese enamoramiento... Que no, no, no sé si era correspondido o no, pero fue... Dio fruto que, claro. ...con voluntad de hacer una película. Después eso se sublimó y... Pero bueno, hay un punto en donde sí, la relación sigue siendo familiar. ¿Entendés? Creo que es una especie de relación que uno podría decir, bueno, es una relación que solo se tiene con aquellas personas con las cuales... Quiero decir, ya el deseo se veía transformado en una especie de complicidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, qué interesante. La verdad que esto que decir, decir que te enamorás de cuatro personas, se entiende que va por otro lado, pero es como complejo, es muy interesante. Hoy un día un tipo que dice... Polémico, polémico. No, no polémico. Interesante, profundo. O sea, no veo poca gente diciendo, ¿sabés qué? Estoy enamorado de cuatro personas al mismo tiempo. No he enamorado. Se entiende que igual ellas son altamente talentosas y que vos ves otra cosa, más allá de su belleza física, que las cuatro son muy hermosas, son tan talentosas y se conectan de una forma tan especial que, claro, te volvés loco. Un poco, tengo que decirte. Sí, sí, sí. Bueno, pero igualmente, está bien, la película puede surgir de esa cosa, de todas maneras, después lo que sucede no. Y la película habla de eso, es una carta de amor hacia ellas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y que nadie se puede poner celoso por eso, porque, bueno, no es posesivo ese amor. Claro, es un amor no posesivo. Te hago una consulta, Mariano. En algún momento fue medio posesivo, vos sabés, que cuando... No, pero es interesante, porque en su momento era posesivo. Yo también aprendí a relacionarme con las chicas a medida que fui haciendo la película. Al principio era un poco posesivo y me daba celos. Cuando ellas estaban haciendo otras películas, a mí me daban celos. Celos graves. Me acuerdo, Pilar, cuando empezó a trabajar en la televisión, había como un largo periodo de casi no hablarnos. No hablarnos, como yo estaba ofendidísimo. Y bueno, y todo lo de la mosca tsetse, bueno, vino de esa época, vino de decir, bueno, no. Hay toda una larga subtrama personal en la película que no viene al caso. Y está reflejado en la película, en la película claramente en un momento se habla de que hay problemas y, bueno, la gente lo verá cuando la vean. Bueno, lo que pasa en la película, que es que ellas me odian a mí y yo las odio a ellas y quiero salir a filmar otra cosa, eso no pasó. Eso es un invento. Claro, se entiende que es un invento. Eso es un invento. Pero... Pero... Pero era otra cosa, algo que tenía que ver con la flor, tenía que ver con la ejecución de un objeto llamado la flor y donde intervenía, bueno, formas de amor, sí. Quiero preguntarte algo, Mariano. El otro día estaba viendo un video en YouTube que es un programa del gobierno de la ciudad que está con Sergio Wolf, ahí cuando ustedes fueron a revisitar lugares de las locaciones de Historias Extraordinarias que estás vos con... ¿Es del gobierno, eso? El canal de la ciudad. Sí, se llama Nuevo Cien Argentino. Es un programa que dura dos horas que es muy bonito. Sí, sí, fuimos con Sergio Wolf. Claro, con Walter Jacobo y con Agustín, ¿no? Creo que están los tres que interpretan a los tres protagonistas de Historias Extraordinarias. Walter, Walter. Porque no le gusta que le digan... Walter. Jacobo o Jacobo. Jacobo. Walter, Jacobo. Walter, Jacobo. Y él dice Jacobo, pero bueno, tampoco tanto. Bueno. Es un video que recomiendo que vean, que recomiendo que vean la película. Está eso en YouTube también. Sí, completo. En dos partes, dura dos horas más o menos. Que es como un documental increíble sobre Historias Extraordinarias porque están ustedes hablando y revisitando locaciones. Y hay una cosa que vos comentás en un momento que me pareció muy interesante, que es que cuando vos tenías, digamos, los primeros apuntes y las primeras notas de lo que iba a ser el guión después de Historias Extraordinarias, te juntás con Walter y te juntás con Agustín y les preguntás, bueno, ¿qué quieren ustedes hacer en esta película? Y que Agustín te dice, bueno, a mí me gustaría, a mí me gusta mucho navegar y me gustaría que mi historia se desarrolle. Remar. Le gusta todo lo náutico. No, no, remar. Remar, le gusta remar. Agustín, no, no se debe haber subido un velero en su vida. No, no, remar. Y nosotros remábamos, éramos bastante, él siempre mejor, yo por ahí más grandote, más fuerte. Pero él remaba, él remaba en el Delta. No es que no autodoro náutico, no, solo remar, era de varios clubes de remo. Y Walter sí. Y Walter te dice una cosa que me gusta más, que te dice, no, yo quiero compartir una escena con una bestia salvaje, que me parece una cosa maravillosa, que termina siendo un león. Pero a lo que voy. Lo capi, al principio era el lo capi. Vamos a pensar que Walter y yo somos compañeros de colegio desde primer grado. Claro. Primer grado, secundaria, un poco de la FUC, el uranio menos, y bueno, y después, no sé. Pero entonces nos conocemos mucho. Y las obsesiones de uno y de otro, nada, las conocemos. Y con Agustín, un poco después, pero también, digo, somos muy amigos nosotros. Entonces, cuando les pregunto, bueno, qué quieren hacer, qué quieren agarrar, la pregunta es, ¿qué quieren de todo lo que compartimos juntos nosotros? ¿Entendés? Beto, te tiré un pequeño... No, pasa nada. Por favor. Bueno, eso, no... Entonces, al principio, con Walter siempre hablábamos de animales salvajes, toda la vida nos gustaban los animales salvajes, y entonces, en cuanto surgió lo del león, yo automáticamente pensé, claro, bueno, nos vamos juntos a la África con Walter. Vamos a hacer una película para que él y yo podamos viajar juntos a la África. Igual, como es millonario, se fue antes a la África. ¿Es millonario, Walter? Ahora creo que un poco menos. Un poco menos, claro. Pero tradicionalmente sí. Venía de un millonario. ¿Tuviste una charla parecida, digamos, entonces, con la que estuviste con ellos, con las chicas, con las cuatro chicas, preguntándoles, bueno, a ver, capaz, si quieren viajar a algún lugar en particular, tipo un agente de viaje? La media agencia de turismo. Claro. No tuve. A ver, dejáme pensar. ¿Qué quieren? No, la historia de la momia había, a mí ya se me había ocurrido antes de la flor. Yo había dicho, porque antes de la flor, cuando estaba con neblina, la idea neblina, se empezaban a ocurrir argumentos, su mayoría argumentos tontos, argumentos así, como de los 80, para hacer con las chicas. Me parecía que cualquier argumento que yo hiciera con las chicas iba a ser divertido. Entonces, ahí fue que, bueno, empezamos a inventar y ahí surgió lo de la flor. Y rápidamente la repartija de los papeles estaba clara. Pero en cuanto uno decía la palabra momia, yo automáticamente me imaginaba, bueno, un instituto de arqueología en medio de la montaña. Entonces, y ahí rápidamente uno decía, ok, Chachi que sea la científica que manda al instituto, Elisa la ayudante que tiene problemas, que no se entiende cuáles son, Vale la lugareña que es poseída por la momia y Pilar una que entra y salva las cosas. Rápidamente, casi automáticamente, con una especie de idea de automatismo, cada una dictaba su propio rol. Y nunca existió una... siempre estuvo todo claro, ¿entendés? Después lo de Pimpinela, siempre como que apareció, tal vez la única que en su momento fue más polémica fue Pilar, que era muda en el episodio 3, Pilar que es muy verborrágico, muy locuaz. El monólogo de Pilar en el episodio 2, cuando habla por tres, por favor. Por eso después de ese largo episodio, formidable, después se la confinó al mutismo, pero ella es muy orgullosa y dijo, bueno, voy a ser la mejor muda del mundo. Y bueno, no sé, creo que están también las de Chaplin y esas cosas, pero es una buena muda, una gran muda. Y después, no, 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 era yo. Me parece que el juego era que yo tenía que inventar qué hacía cada una. Eso era, no, no, no había... Creo que eso, lo único que ellas decidían de pronto cuestiones del pelo, perdón, cuestiones del pelo, cuestiones de los looks, pero después, por ejemplo, Laurita en un momento quiso tener el pelo corto, a ellas les divertía también eso. Claro. De que su aspecto físico cambiara, etc. Pero si no, la parte de los juegos de la ficción los ponía yo. Me parece que era más divertido para ellas eso también, ¿entendés? Que viniera alguien con algo que era imprevisto, y también con alguien que inventaba cosas para ellas desde un lugar cada vez más raro. Entonces, eso me parece que formaba parte del juego. No, no era a pedido el... No, no, es un delivery, pero capaz había como un ida y vuelta de... No, tal vez en algún momento, no, hubo una idea que en algún momento les dije a... Les dije que quería que estuvieran, que hubiera en la escena que estuvieran las cuatro vestidas de novias, pero no, no se pudo hacer. No se pudo. Hubiera sido lindo. Elisa estaba como loca. Estaba diciendo, ay, las cuatro vestidas de novias, pero después no. Antes de pasar a la siguiente pregunta, John, decime cómo va ahí los... Ah, hola Nico, yo, Nico, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Él es Nicolás Amelio Ortiz. Estamos hablando. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta interesante? A ver, ¿me querés leer alguna? Ah, preguntas del público. Las pedidas que mucha gente pregunta, bueno, pero dijeron, sería bueno que en Tandil pasen la flor, como hicieron con historias. Ok. Y todo el mundo preguntando, tipo, ¿en México se estrenará la flor, en Colombia se estrenará la flor? Claro, hoy me preguntaron si en España se iba a pasar, están todos con eso. España es muy grande, ¿a qué se refiere? No, no sé, me dijeron eso. Que digan los españoles a dónde quieren ir, no sé, sí. Entonces hay que llevarla a Tandil, a Colombia, nuevamente. De Tandil a Colombia, Colombia, Medellín, ¿dónde? Claro, que sean más específicos. Bueno, que especifiquen a dónde quieren. Entonces en esos lados se va a dar. Bueno, lo que pasa es que hay que juntar un poco de gente. Claro, por uno. Si no haya solo el que mandó esa cosa, bueno, igual no hay problema. Sí, sí, la idea es viajar con la película, por supuesto. Mariano, ¿qué tipo de cine te gustaría ver en Argentina y la otra, de una vez, alguna peli que te haya marcado? ¿Qué tipo de cine me gustaría ver en Argentina? No entiendo la pregunta. En Argentina se ve todo tipo de cine, va como en todo el mundo. Uno va y ve, no entiendo la pregunta, el que veo, qué sé yo. Que es específico. Sí, no se entiende la pregunta, espectador. ¿Qué tipo de cine te gustaría ver en Argentina? Ah, por ahí, ¿qué tipo de cine te gustaría que se hiciera en Argentina? ¿Será eso? Ponele. No, no, me parece bien el tipo de cine que se hace. Bueno, hay películas que me gustan y otras que no, pero es muy complicado eso, ¿no? Y después la otra, si hay alguna que me haya marcado. De pibe, era así. Más específicamente, de pibe. Supongo que las que le marcaron a todos los pibes. No sé, las cosas para chicos, la guerra de las galaxias, esas pavadas. Sí, no sé, no, 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 no sé muchas también. Toda la vida vi un montón de películas. No, no tengo tampoco respuesta para eso. Digamos, la guerra de las galaxias. Es perfecto. Esa me marcó, pero ¿a quién no? ¿A quién no? Como si me dijera, ¿qué hay, qué separa tu cuarto de la habitación de al lado? ¿Una pared? Bueno, sí, es una prueba a todo el mundo le pasó. Supongo a todos, se paró la pared y la guerra de las galaxias a todo el mundo le marcó. Salvo a algunos que no y dirían, bueno, no, pero sí. No, 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 no tengo nada que decir. Yo otra vez te escuchaba decir que, bueno, vos, digamos, sos de la opinión que tenemos la mayoría de nosotros, de todos los que estamos acá hoy, que el Estado debe intervenir y que el Estado debe apoyar, financiar el cine argentino o la cultura cinematográfica argentina. Yo soy de esa opinión. O por lo menos la gente del Pampero, me acuerdo que cuando estuvo todo el conflicto del Inca y que salió la nueva ley del cine, ustedes largaron un comunicado, pero sin embargo, a la hora de hacer las películas de ustedes, la hacen por fuera del Inca. No, bueno, el Inca y el Estado no es lo mismo. No, bueno. Ahí está, ese es un punto. Vos querés que yo hable así, directamente, pero lo que pasa es que... No, 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 se venía escuchando bien yo, ¿no? Se venía escuchando, tranquilo, tranquilo. El Inca y el Estado no es lo mismo. El Inca es un organismo que tiene, mediante el cual se hace la mayoría de las películas y es una cosa industrial. Entonces, lo que propone es que las películas sean industriales. Por ejemplo, una película de ficción tiene que tener un mínimo de equipo técnico para ser reconocida. Es decir, ese auto que a vos tanto te divertía, en donde iban cuatro tipos ahí, filmaban uno, y que de pronto si no había por qué poner sonido, el sonidista no viajaba, eso en un esquema industrial, por cuestiones de reclamo de los sindicatos, no puede ser. Tiene que ir un mínimo de lo que se considera que tiene que ser una película. Entonces, eso, como nosotros elegimos filmar de otra manera, y el Estado, mediante el Inca, opina que las películas tienen que ser hechas de esa manera, entonces nosotros nos retraemos y decimos, bueno, en la medida en que esto siga siendo así, nosotros no vamos a... Pero después hay otras maneras que son cada vez más necesarias, digo, que son las formas en las cuales se contempla la manera de filmar como filmamos nosotros, que es una manera de filmar no industrial, es decir, donde lo que importa no es determinada maquinaria, sino el resultado final, y que nosotros consideramos que con determinadas formas de producción se hacen otro tipo de películas que no necesitan tanta gente, algo más móvil, más ágil, que es el mecenazgo. El mecenazgo es una ley mediante la cual uno pide, uno presenta un proyecto y el Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, te habilita a que busques que determinadas empresas privadas, en lugar de dar, por ejemplo, ingresos brutos a la ciudad, lo pongan para financiar proyectos, y la ventaja que tiene eso es que no se meten en cómo haces la película, ¿ok? No es que están diciendo... Digo, no es sindical, no hay una cosa sindical, que a mí me parece fabuloso la existencia de los sindicatos, pero no con las cosas que no son industriales, es decir, que no tienen beneficio económico detrás, como es el caso de nuestras películas, en las cuales nosotros no ganamos plata, o no están hechas para ganar plata, digo, la plata que se destina, que se gana, se destina a hacer otras películas, etc. Entonces, ahí es donde hay una especie de falta de acuerdo, que venimos diciendo ya hace 15 años, sin que el Inca interese demasiado nuestra postura, pero lo cierto es que frente a eso preferimos hacer las películas igual, pese a que hay muchos que opinan lo mismo que nosotros, pero como prefieren seguir trabajando con productores más convencionales, no hacen las películas, nosotros elegimos trabajar sin productores y poder hacer las películas de todas formas. Entonces, la cosa es la palabra productor. El Inca es un organismo industrial y por lo tanto la plata se la da a un productor. Es un productor el que recibe el dinero y es ese productor el que contrata al equipo técnico, el que se asocia o contrata también eventualmente al director, el que el dueño, el que tiene la sartén por el mango, es un productor y entonces ese productor decide cómo se hace la película independientemente de que por ahí su decisión es que el director tome todas las decisiones. Bueno, hay productores diferentes, pero la plata se le da a un productor. El dueño de la película es un productor. Nosotros preferimos trabajar de una manera en la cual los dueños de la película somos quienes lo hacemos. Claro. Esa es la gran diferencia. Y entonces eso, como el Inca no admite eso, y entonces dice que todas las personas que trabajan en una película tienen que ser empleados del productor, nosotros no nos gusta eso, entonces no hacemos una película sin el Inca. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa con La Flor, que si bien es una película independiente y se nota que el esquema de producción y la gente y el trato entre ustedes y la forma de relacionarse es otra completamente distinta a lo que suele ser el cine industrial en Argentina, es una película grande, y no te digo de la duración, o sea, te digo que es una película grande en las cosas que plantea, del imaginario que plantea, del universo que plantea. Es una película donde ustedes filmaron acá en Argentina. ¿Te referís a viajes a Siberia y un auto arriba de un árbol, por ejemplo? Me refiero a la parte de los países que están en Siberia, están en Rusia, están en Londres. Bueno, Siberia y Rusia. Sí, digo, están en Londres, hay una escena que están en París, creo, toda la parte del tren, que pasa por una parte de Asia también. Son cosas que no estamos acostumbrados a ver en el cine argentino. Yo por lo menos nunca... ¿Y el auto arriba del árbol? Tampoco. Yo nunca había, por ejemplo... Más difícil subir un auto arriba de un árbol que ir a Siberia, te lo digo yo, y se los digo también a todos los youtubers que están... Youtuber es el que hace, no el que ve YouTube. Youtuber, claro, vendría a ser como el... Cumbio, no. ¿Cómo se llama el que es youtuber? Puede ser una flower. No, no, pero hay uno que se llama medio así. El Rubius. Rubius. Rubius, ese es un youtuber. Bueno. Claro. Es muy difícil subir un auto arriba de un árbol. Eso te lo puedo decir. Bueno, sí. Auto arriba de un árbol, viajes a Siberia. Efectivamente, reconstrucción del muro de Berlín. Te referís a eso. Sí, sí. A eso, pero también, digamos, a la complejidad. Son seis historias, pero dentro de esa historia hay 800 historias más. Y es como una cosa del universo, el universo de ustedes. Es como meterse en una cosa... Como el Marvel Cinematic Universe. Claro, suponele que... Sí. Eso no estamos acostumbrados. Nunca se vio. Nunca nadie hizo algo así. Por eso yo digo que la flor es como una cosa que es completamente distinto. Y que es una experiencia también. También, el tema de, digamos, de dividirlo en tres días. Cuando iba a arrancar el bafisio, ustedes subieron un comunicado que recomendaban ver la película, digamos, en un orden que sea, ponerle viernes, sábado y domingo. Primera parte, segunda parte, segunda parte. Bueno, para más era así. No, o sea, si la gente quería, podía sacar la entrada para el viernes y después la veía la segunda parte el miércoles otro y como... Ah, nosotros no recomendamos eso. Ustedes recomendaron que sea como una seguidilla de tres días seguidos. Eso ya de entrada está buenísimo, porque hoy en día cuando da absolutamente lo mismo si vamos a ver Los Vengadores o si vamos a ver no sé qué garompa, y que da todo lo mismo, y que una salida al cine es exactamente lo mismo que ir a un Starbucks, o sea, la experiencia que te da es esa, que de repente se vuelve una aventura. Bueno, bueno, no, eso sin duda, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, pero son dos cosas diferentes. Una es el hecho de que la película, pese a ser una película independiente, hay cosas que no se podrían hacer, que hay cosas que parecen de una película industrial. No, es al revés. Porque es una película independiente, se puede filmar en Siberia, se puede subir a un auto arriba de un árbol, ¿entendés? Es al revés. Como es una película independiente, se da los gustos. Las películas de productor no se dan los gustos. El productor, y yo te digo, porque no estoy hablando de fantasía, yo también trabajo guionista, y cuando a veces trabajo guionista me meto, trato de ayudar a los directores, trato de hablar con los productores para que digan, bueno, ¿por qué no lo haces de esta manera? No, y dicen, no, pero no sé qué. Esta película es carísima, te juro, yo te juro que escribo los guiones, y de pronto digo, una película que estuda en una locación, y dicen, no, bueno, pero es una película cara. ¿Qué es una película no cara, entendés? No sé, una que es, digo, todo les parece caro. Entonces, eso, porque es independiente, porque está hecha por los que la hacen, y no por una especie de patrón que quiere manejar, porque está hecha así, puede haber esos lujos, puede haber esos grandes momentos de esplendor y de derroche. Porque está hecha por quienes la hacen, porque nadie quiere ahorrar, ¿entendés? Nadie quiere ahorrar, y todo el mundo que está ahí, de pronto elige cobrar menos que en una producción industrial, pero que sí que se pueda subir el auto arriba del árbol, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Todo el mundo, y cuando se sube el auto arriba del árbol, está todo el mundo contento. Y eso es un trabajo que se llama trabajo cooperativo, trabajo de autogestión, es lo que yo creo, y entonces eso se hace cuando todo el mundo quiere lo mismo. En cambio, en una película industrial, no pasa eso. Entonces, eso es importante decirlo, que la zona enorme de la película tiene que ver, depende exclusivamente de que se pueda hacer. Quiero decir, esta película, en términos industriales, sería imposible de hacer. Digo, el auto en el árbol te lo ponen... En una película extraordinaria también era imposible, o sea, claramente. Claramente. Pero bueno, esta más, esta más. Sí, mucho más. ¿Entendés? O sea, el auto en el árbol te lo ponen en postproducción, Siberia en postproducción, o se hace, no sé, en... Un croma, un escenario. Un croma, exacto. No, acá no, y eso es interesante decirlo, porque contrariamente a lo que se piensa, que decir, a pesar, no, es porque es independiente. Es porque, es que es interesante, claro. Claro, es porque es independiente. Lo independiente es el camino a la libertad, y el dinero asegurado que da la industria es el camino a la esclavitud. Bueno, no me quiero poner excesivamente, pero bueno, ya se entendió. ¿Cómo vamos de tiempo, Nico? Mal. Estamos ya redondeando, para ir redondeando, bien. No, para ir terminando ya. Ah, no, muy mal. Estamos ahí, sí. Ah, no, no, estamos... 50 minutos, faltan 10, o sea, estamos bien. Si conozco 50 minutos, claro, para empezar a redondear. Amelio se pone... Sí, sí, Amelio se pone claro. Está Gianni Amelio también, es un director italiano. No lo conoces. Debería, por ahí lo debería sumar al librito. Hay una cosa, de una de las historias, que está filmada con una cámara estenopeica, que todo el mundo está hablando de la cámara estenopeica. Bueno, algunos sin... Para el que no sabe qué es una cámara estenopeica, puede buscar en YouTube tutorial de cómo hacer... Debería, debería. Incluso en un comentario de las cosas de Diego Valle, mandé un recorte, no, un Wikipedia, para los que no sabían, porque todo... Por ejemplo, Diego Valle, es impresionante cómo los críticos se rebodean en su propia ignorancia, ¿no? O sea, Diego Valle, por ejemplo, puso que al final en los títulos la cámara estaba dada vuelta. Está loco, ¿cómo yo voy a poner una cámara dada vuelta? Se ve dada vuelta porque antes estaba estenopeica, entonces la estenopeica filma al revés. Bueno, no se pone a averiguar un poco antes de poner que está loco, que hicimos un dispositivo para poner la cámara dada vuelta. Pero expliquémosle, porque la gente no sabe qué es una cámara estenopeica, es una cámara que pueden hacer en su casa. Bueno, pero los críticos tienen que hacerlo. Bueno, sí, pueden hacer en su casa, pero en todo caso pueden sacar una foto. Una foto. Filmar con la estenopeica. Eso es lo que te quiero preguntar. Y bueno, y sí, ¿qué me quedé preguntar? ¿Qué es una cámara estenopeica? Como hice, no te lo voy a decir. No, está bien. Pero digamos, ustedes tenían una carpa donde se generaba una habitación completamente oscura y se hacía un agujerito milimétrico, muy chiquito. Entraba la luz por ese agujero y se proyectaba de una forma completamente natural sobre una superficie. Sin lente. Se proyectaba la imagen, o sea, es como una foto o una proyección sin por un lente de por medio. Exacto, impresionante. Bueno, pues es un martirugio muy viejo. ¿De qué tamaño era la imagen que se proyectaba? A ver. Ah, grande. Es como una pantalla de... Claro. Bueno, y se iba desdibujando. Infinita era. Era tan infinita como el mundo. Sí. Pero la parte que nosotros seleccionábamos era más chica. Pero así es. Y depende de la superficie de vos la movidas. Entonces, si la carpa hubiera sido, por ejemplo, del tamaño de toda esta habitación, que es muy difícil montar en la sierra una carpa del tamaño de esta habitación, pero si hubiera sido de esta habitación hubiera sido mucho más grande. Porque el estenopo... Es como... Claro, y ustedes capturaban eso... Ahí no me vas a decir el secreto de cómo lo capturaban, pero digamos, no es una cámara, no es una Canon D está filmando la proyección, porque no. ¿Por qué no? Porque se veía como... O puede ser que sí. Puede ser que sí. Claro. Lo dejamos ahí. Lo único que decimos es que... Yo te digo por qué no estas. Por qué no da la sensibilidad y la tiene que ser una cámara de alta sensibilidad. Pero... Misterios. Misterios de la vida. Sí. Misterios del cine independiente. ¿Y por qué filmar con esa... ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué decimos, bueno, vamos a hacerlo con una estenopeta? Bueno, la idea era... Toda la película me parece que está sostenida sobre determinadas ideas de una de las tradiciones de las cuales yo me siento incluido, que es la tradición fantástica, del cine fantástico. La tradición fantástica tiene que ver con, bueno, con determinada alteración de lo real por un elemento que viene de otro lado, para decirlo de alguna manera. En general, el cine que se considera fantástico, por ejemplo, en todas estas hay algunas películas fantásticas, casi te diría, salgo Rocky, por ahí casi todas son películas fantásticas, pero lo fantástico proviene de una cuestión argumental, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en El Resplandor hay un desorden que tiene que ver con lo fantasmagórico. En El Argumento hay un hotel y hay fantasmas. Uno podría decir, aunque no estuvieran los fantasmas, ya el hotel vacío en medio de la montaña ya igual sería fantástico, pero también sería argumental. En El Enigma de Otro Mundo, en La Cosa de Carpenter, bueno, hay un monstruo o una especie de entidad que se va metiendo. Bueno, son cuestiones argumentales. En La Flor también pasa un poco eso en varios momentos, en la parte de las momias, evidentemente, después hay toda una cosa con escorpión. Bueno, en todo hay como cierto juego con lo fantástico. Bueno, tal vez no en la historia 5, que es más una especie de juego picaresco, pero entonces yo, sobre el final, leyendo el libro, un libro que recomiendo a todos, que se llama, que no es fácil de conseguir, pero se llama Surrealisme au cinéma de Adokiru, que es un surrealista de la época de Breton, digamos de la última época del grupo surrealista, que creo que conoció a mi viejo y todo eso. Y luego, leyendo ese libro, tuve la idea de que tenía que haber un componente fantástico en la última de las historias que no fuese argumental. Es decir, que ya la manera de registro importara el rasgo fantástico. Que estuviera filmada de una manera fantástica, por decirlo de alguna manera. Que el juego con lo fantástico tuviese que ver con eso. Porque me daba la impresión a mí de que muchas veces cuando uno veía películas viejas, había algo de eso. Que cuando uno veía viejos seriales, por ejemplo, de Fayad, ese tipo de películas de los años 10, y todo eso, había algo de cierta distancia del material que generaba algo que ya era fantástico. Entonces quería trabajar una idea donde independientemente de lo que se mostrara, la manera de registro ya tuviese una pequeña distancia fantástica, fantasmagórica. Y entonces ahí empezamos a trabajar, armamos una especie de pequeña unidad en el pampero que la llamábamos Proyecto E6. Y entonces ahí veíamos las cosas, pensábamos diferentes cosas, y hubo dos dispositivos. Uno de ellos era más portátil, que lo comandaba uno de nuestros colaboradores, que se llama El Mago, precisamente, por el tema de lo fantástico también. Y otro, que era el procedimiento, que hay algunos de los planos del Mago también en la película, pero después estaba el procedimiento central de la Cámara Oscura, que es lo mismo que hacía Da Vinci. La carpa, claro. Sí, Da Vinci filmaba así en algunos momentos. En algún momento, cuando vos estuviste, un espectador preguntó en qué pintor está inspirado el episodio 6 y la respuesta es Da Vinci. Es una linda respuesta. Obviamente. Leonardo Da Vinci. Uno de los momentos más mágicos, más maravillosos, más hermosos, más especiales, porque es ver algo que tu ojo nunca lo vio. Entonces es como meterse en un otro mundo. Hay algo así, sí. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta charla. Muchas gracias, Mariano, por estar hoy acá. Por favor, gracias a vos, por tatuarte la flor. Sí, por favor. Tiene una cosa esta película que vos la ves y te dan ganas de salir a filmar. Te dan muchas ganas de salir a filmar. Eso es hermoso. Y lo ves posible. Eso es hermoso. Y eso no me pasa. No te pasa a vos. No, cuando veo otra cosa, yo voy a ver, no vamos a mencionar películas, pero cuando voy a ver una de las que pasan en el Cinemark, de las que se saben. Los Vengadores. Ah, no. No, una de acá de Argentino. También con Los Vengadores pasa lo mismo, digamos. Pero cuando yo veo... También Los Vengadores me dan ganas. El secreto de sus ojos. Que es una película que se tuvo nominada al Oscar, que ganó al Oscar. Vos no decís nada. Pero yo lo que digo es que la veo y que no digo qué ganas de salir a filmar. Digo qué caro. Digo cuánta plata, cuánto quilombo, cuánto mambo. Y cuando yo veo la flor, salgo prendido fuego, salgo inspirado, salgo. Vos muzarela, muy bien. ¿Vas a ir a Córdoba o no vas a ir a Córdoba a presentar mañana? No, no, no. ¿Por dónde la gente capaz que sabe? ¿Mañana va a estar en Córdoba? ¿Mañana es en Córdoba? Bueno, mejor. ¿Mañana ha pasado y recontrapasado? Sí. No puedo ir a Córdoba, lamentablemente. Pero va a haber, supongo, hay muchos cordobeses, entre ellos mi querida amiga Sofía Marramá, que irá y presentará la película. Claro. Es en el cine donde vi la primera parte por primera vez. Nosotros con Nicolás viajamos a Córdoba. ¿En serio? En un auto, a ver la película especialmente. Ni bien terminó, nos volvimos. Y así, una linda aventura. Una muy linda sala esa, la de Córdoba. La del cine Hugo del Carril, histórica, otra sala mítica. Bueno, por eso, la cosa es ir hilvanando y cosiendo los distintos mitos que están por ahí. Así como las otras piel de lava y yo. La idea, hoy les contesté a los cordobeses, para cerrar un poco, es que dar la flor no debería ser una experiencia menos estremecedora que hacerla. Entonces, lentamente vamos a tratar, lamento mucho no poder ir a Córdoba, pero lentamente vamos a tratar para los tandilenses y eso, de armar algo que sea muy divertido para mostrar la película. Claro, ¿entendés? Algo que sea, que no sea. Porque es verdad que lo que vos decís, no solo ir a ver determinadas películas es melancólico, sino que hay veces que el mismo ir al cine es un poco melancólico. En cambio, trabajar algo del conjunto... Y la experiencia de ir tres días seguidos, que es toda una aventura. Bueno, también que... ¿Se genera algo en la sala? Como que te vas haciendo amigo y vas viendo caras que ya viste los otros días y pasa algo. Sí, yo pensaba eso. También romances había pensado en algún momento. Debería empezar a ver. Debería suceder. Yo me conocí, sí. Bueno, eso es muy lindo y la gracia es que empiece a ser así para nosotros y poder llevarla también y hacer una distribución independiente con esta película. Bueno, sigan al Pampero Cine entonces en las redes sociales que ahí la gente se va a ir enterando dónde va. Así será. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor, Mariano, fue un honor tenerte hoy. Igualmente. Nos vemos la próxima. Mariano, fue un honor tenerte hoy. 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 Gracias por ver el video.